Dina y Sandra decidieron hacerle, pues llevarle, como siempre lo hacen, un detalle a su madre. Bueno, lo que no contábamos era con lo que pasó. Pues había que llevarle mañanitas y había que llevarle este detalle, había que ir a levantar cuetes. Porque si bien es cierto, el cumpleaños fue el 27, pero Juanita estaba en Nueva York y ayer vino, ya tarde, o sea que había que llegar hoy, hoy. Dina y su nieto me dice, vaya, hágale el detalle a mi mamá. Porque los nietos de Juanita y los biennietos le dicen mamá, en una forma de respeto. Junto con mi esposa, salimos. Déjenme decirles que esa calle está horrible saliendo por donde usted quiera salir, desde Máscara hacia Buenavista o de Cuyamela hacia Buenavista. Lleno de Agua en su totalidad. Pero bueno, cuando amas lo que haces y cuando tu trabajo también es de retos, le digo yo a mi esposa, no. No, no nos vamos a regresar y esto más que ya nos habían pagado. No, tenemos que llegar a nuestro destino. Bueno, ahí está viendo usted las imágenes. Cómo está esa calle? Y llegamos. Sí. Y llegamos a donde Juanita. Ahí fuimos avanzando, caminando, caminando. Hasta que llegamos. No tocó de otras que cantar las mañanitas a pura garganta. Bueno. Me ha llevado un parlantillo de eso para que conectan los celulares. Pero bueno. Y toda fue felicidad. Esta honorable persona nos atendió muy bien, nos sentó. Entregamos el detalle. Pero bueno. Vamos a escuchar mejor de sus propias palabras. El momento que le entregamos el detalle y una entrevista que le hicimos. Y para hacer este trabajo mágico que hace la televisión. Dejo la producción que realizó Marisol Serrano. Es para todas las mañanitas que cantaban María y David. A todas las muchachas lindas. Se las cantamos aquí. Porque la hiena no me dejó traer el carro. Me tampoco hace la garganta. Es lo que cumplí con lo que se ve para los Dina y Sandra. ¡Ah! ¡Juanita! ¡Ay! ¡Ay, Juanita! ¡Ay, Juanita! Si usted supiera que lo tenía costado, ella lo está pasando a hacer. El charro me dejó botado. ¿Por qué ya pasó? Esa gran laguna de agua está bueno. A mí me encomendaron una misión. Me dijo Sandra y Dina. Usted llega porque llega, señor. No, yo voy a ir otro día cuando esté haciendo sol. Mi madre está en casa. Y nunca sabemos mañana. Es hoy. Dígale que la amamos, que la queremos como ella. No tiene ni una idea. Me voy a morir yo de un susto. Llega a la casa y le entregue a mi mamá. Dina y Sandra. ¡Ay, Dios mío! Y el carro me quedó botado, ¿ya? ¡Ay, Dios mío! Porque esa laguna de allá está llena. Llega a los perros de derecho. Pero bueno. Le dé un empujoncito. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Fue accidente! Poné a los derechos ahí, ve. Pero bajalo más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo veo que... Él puede tener para adentro, ¿ya? ¡Diga, ójelo! Yo que no puedo. Pero ha sido tan maravilloso Dios con ella, que tiene una cantidad enorme de descendientes. ¿De cuántos estamos hablando, Juanita? Estamos hablando ya de 63. ¿No? 63 entre varones y hembras. Entre hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Bendecida porque ya tiene dos tataranietos. Dos tataranietos. Una hembra y un varón. ¿Cómo se llaman los dos tataranietos? Bueno, una se llama Francisca y Núñez. Y bueno, ese es el nuevo... Yo no sé cómo se llama Francis. ¡Matthew! 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 En español, Matthew. Bueno, yo sí. Si le hago la pregunta, que me dé todos los nombres de los nietos, la voy a corralar. Así que no le voy a preguntar ese nombre. Eh... ¿Cuántos años tenía usted cuando nace su primer hijo? Dieciocho años. ¡Avacipota! Ni tan niña, ni tan grande. Dieciocho años. Jamás se imaginó que ese nacimiento de su primer hijo... ¿Hijo o hija? Hija. De su primer hija iba a ser tan... Usted... Usted es similar al profeta Abraham. Que llenaron la tierra. Sí. Que multiplicamos la tierra, esto es un descendiente como la arena del mar, como dice Abraham. Bueno. ¿Qué es lo... ¿Qué es lo positivo aquí? Bueno. Lo positivo es que ella tiene hijos sanos. Hijos buenos. Hijos que le sirven a la sociedad. Hogareños. Eso es algo positivo. También... Sus nietos. Al igual. Salieron igual. Sí. Y hoy... Eh... Como puede ver en el... En el video que Marisol le va a insertar... La odisea que pasamos para llegar hasta acá. Porque hay vida lluvia. Así es. Y su... Su nieto llegó anoche. Me dice, fíjense que quiero una serenata para mi mamá. Y... Le digo yo, no hay problema, la vamos a hacer. Este... Pero... Esperate porque está lloviendo. Eh... Bueno, yo voy a pasar mejor dejándole un detalle. Y... Y pagándole. Es que mi mamá vino. Más bien la querían ayer. Ayer. Sí. Pero como usted no se sabía a qué hora iba a caer su avión. La dejamos para hoy. Pero si él ya había aceptado que yo viniera otro día. Pero así como cuando usted acepta... Mmm... De mala gana. Jajaja. Jajaja. Dígale, me dijo que... Eh... Digna y Sandra le mandan este detalle. Juanita, yo llegué aquí cantando las mañanitas a pura garganta. A ver que usted no me oyó. Ni la escuché, Sergio. No, no me escuchó porque no puedo cantar. Pero... Eh... Cumplimos la misión encomendada. Porque a estas personas yo las conozco. Al menos a Sandra. Yo soy amigo de Sandra. Sandra nos atendió por muchos años a mis hijos. Con amabilidad. Entonces... Eh... Hay un compromiso moral con Sandra. Y con usted que somos amigos. Gracias por eso. Entonces... Eh... Yo le digo, mira a Denis. A Dina no la conozco. Pero a Sandra no le puedo fallar. Así que vamos para allá. Cuando venimos ahí, ya no podemos pasar. Y le digo que la mujer que no tenemos estos pies. Y Juanita ahí está. Y es por eso que estamos aquí cumpliéndole ese detalle que mandan sus hijas. Que como hablábamos con usted en la plática. Estos detalles se dan en vida. Se dan en vida. Sí, emadurición. En vida. Y yo les agradezco tanto a mis hijas. Porque Dios me ha bendecido con unos hijos y unas hijas maravillosas. También no soy una madre que demuestra... Que anda gritando. Te amo. Te quiero. Pero yo amo a mis hijos de corazón. Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben. Sí. Juanita el mensaje aquí, con esto cerramos. Es que si usted tiene a mamá, a papá, a un hermano y puede en vida darle un convite en ese. Exactamente. Eso es así. No esperen que estar en un atabúl para llorar. Para llorar y para hacer grandes viajes. Y todas esas cosas. Eso es así. Las cosas se dan en vida. En vida. Ese es el mensaje que nos da Juanita a sus ochenta y cinco años. A sus ochenta y uno, baje mi cuerpo. A sus ochenta y uno, baje mi cuerpo. Está cabrón. Le estoy poniendo cuatro, baje. Bueno. Pero. Dice que está satisfecha. Pero si Diosito le regala más añitos. Hay que seguir aguantando a Juanita Arzu. Eso es así, Mauricio. Eso es así. Hay que seguirla aguantando. Tiene buenas nueras. Lo han expresado ellas. Ella puede decir que es buena suegra. Pero las nueras han expresado que Juanita, pues, es soportable. No, es que yo las quiero a las nueras. Porque yo siempre les he dicho esto en Mauricio. Cuando los hijos se casan, uno no pierde un hijo. Se gana otra hija. Y para mí, pues, las nueras son unas hijas más. Y las quiero de corazón y ellas lo saben. Me gustó esa frase. Cuando un hijo se casa, no se adquiere una nuera. Es una hija más. Una hija más. Lo mismo que cuando un hijo se casa. Así es. Se adquiere otra hija más. Ese es el concepto que Juanita tiene de sus nueras y sus yernos. Que son muchos. ¿Cuántos hijos son en total? Son diez por todo. Son tres hembras y siete varones. Tres hembras y siete varones. De ahí, pues, como dijo ella, son setenta y tres. Sesenta y tres personas. Miembros ya. Entre de meses de edad. Entre de dos años, cinco años, seis años. Meses, meses. Meses. Hay unos días todavía porque el otro no ha cumplido todavía un mes. Y hay otros nietos, hijos, que están haciendo más. Están haciendo más para seguir. Haciendo más viejas cada día, les digo yo. Así es. Pero es una bendición. Cada día que pasa, no es un día más. Es un día menos. Así es. Y hay que disfrutarlo. Uno suma, pero no resta. Cada año es una resta para abajo ya. Y hay que ser feliz. Amén, amén. Es así. Sí. Aquí estamos alargando esta entrevista con mi esposa. Porque oí decir que ya venía la costilla de chancho. Pero no llega. No llega todavía. Vamos a tener que cortar la entrevista. Porque yo volteo a ir para allá. Para la otra puerta. A ver si viene la costilla. Y no viene. Bueno, voy a terminar contándoles algo. Aquí en la casa vecina de Juanita al Sur. Hay un cerdo. Perro. Que como vive en medio de los chuchos. Él sale a ladrar y a querer morder también. Hay cosas que pasan aquí en las granjas. Aquí es una tremenda propiedad grande. Este sector le dicen. Hay un de los guerreros. La nueva ola de los guerreros. Así. Así le llaman. Hay un de los guerreros. Y Juanita antes. Hoy pues bajo la guardia. Ojalá que esta semana santa prepare su chapa. Uno si ya está bien casando ya. Ya. Verdad. Que no se nos vaya para Nueva York. No se nos vaya. No se nos vaya. Hasta después. Hasta después. Y se nos quede aquí para que nos traiga ese bonito lugar. Y el turismo que viene a acampar aquí en esta propiedad. Primeramente a Dios. Y así es lo que estamos pensando. Ha sido un placer. Nuevamente. Y estar en su casa. Igualmente Mauricio. Y se le agradece mucho. Porque se ha sido un gran sacrificio. Que hizo para llegar a este pueblo. A mí me están pagando. A mí me están pagando. A mí me están pagando. Pero usted sabe que la plata no lo es todo. Sí. Estoy de acuerdo. Pero me están pagando. Así que no crean que estoy aquí. Porque soy bonito. Porque soy bonito. Se me está pagando el trabajo. No. Quiero terminar con esto. Hace tres años. O dos años. Fue homenajeada. Como la mejor madre. Y estas son mis palabras. No son las suyas. ¿Por qué fue homenajeada? ¿Cuánto hace? Tres años. Tres años. Cresas. Tres días. Tres años. Que lo primero. Tres años. Que lo primero que hemos visto. Cuando una mujer. En venda. En venda. Sus bienes. Juanita los conservó. Y dijo. Es que esto no es mío. E incluso. Ella me contó. Que varias personas. Le hicieron ofertones. Juanita. Yo te compro. Es que esto no es mío. Es de mis hijos. Porque un día van a crecer. Y mis hijos. Van a vivir aquí. y hoy usted mira casa por todos lados son los hijos de juanita y eso se siente bien si yo me siento bien 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 con mis hijos porque por lo menos el día que yo me muera ellos tienen un legado para sus hijos guanita su en sus 81 años de edad aquí en buena vista en su propiedad que su ella con su esposo y heredar o compraron aquí se conserva este es un patrimonio de la familia un placer haberle saludado desde este hogar en el 81 aniversario de la juanita al sur saludos a los a dina y a sandra que hicieron este detalle y denis que para que yo no tuviera excusa me voy a pagar anoche desde buena vista en la hacienda de los guerreros en el cumpleaños número 81 de juanita yo soy maurice ortega eso es no te amo